Música Yo sé que quizás esta no es la mejor época del año para hacer un video aniversario Pero tenía que hacer este video considerando de que es mi último Sakura aquí en Japón Y ya han pasado 7, 7 años Mejor dicho 7 veces que he visto el florecimiento de los cerezos aquí en Japón Y quería contarles y compartir un poco con ustedes lo que ha sido esta travesía de 7 años en Japón Música Probablemente ustedes no me vayan a creer pero este es el primer edificio que visité cuando llegué a Japón Por allá un 4 de abril de 2013 Y allá al otro lado está la estación de Surumay La salida del JR que es de hecho la primera salida de tren A la que llegué directamente desde el aeropuerto cuando salí desde Perú Haciendo una escala, dos escalas mejor dicho en Canadá Y finalmente llegando a Japón a tierras niponas en el aeropuerto de Narita Donde hice una última conexión a Cenagoya Y por ese entonces pues habían pasado muchas horas sin ver el cielo Estuve literalmente encerrado entre aeropuertos y el avión Y finalmente esa fue la primera estación Y la recuerdo muy bien porque llegué con las maletas Y tenían que mostrarme el edificio donde tenía que asistir al día siguiente a las 8 de la mañana Y bueno, sí, este fue el primer edificio que llegué a visitar junto con la primera estación Y pues exactamente han pasado 7 años Y puedo decir, después de estos 7 años sentado frente a este edificio Que es el hospital de la Universidad de Nagoya Mi laboratorio está a la espalda Que bueno, casi, casi, casi he cumplido todo lo que vine a hacer aquí en Japón Ya he terminado y tengo objetivos que tengo que continuar Pero puedo decir que finalmente todo lo que me propuse hacer en Japón ya lo he logrado Para serles honestos, yo ya había dado por hecho que no iba a hacer ningún video este año una vez más Y la verdad que fue una idea de Yu-chan el recorrer, bueno, al menos los primeros lugares que visité al llegar a Japón Así que hay que agradecerle a ella La verdad que corre mucho viento Ahora estamos con la situación en la que se está viviendo ahora Y estoy caminando por un lugar donde hay poca gente porque tenía que ir a comprar algo Entonces dije, porque no aprovecho, hay algún video sobre esto Desde el inicio creo que mis videos estaban bastante enfocados en personas interesadas en venir a estudiar a Japón Y de hecho el objetivo del canal sigue siendo el mismo, tratar de compartir algo cultural y educativo Sin embargo la calidad de los videos ha mejorado bastante creo yo, modestia aparte Porque pues antes tenía recursos bastante limitados Y hoy en día pues tengo mejores cámaras, mejor equipo Y también mejor conocimiento de hacer enfoques, desenfoques y de parchar las imágenes Y trabajar sobre todo el tema del audio Mi evolución en YouTube no solamente ha sido positiva Sino también ha tenido una parte negativa Y esta ha sido en que la frecuencia de mis videos Como pueden ustedes haber apreciado Sobre todo las personas que me siguen desde hace tiempo Ha bajado considerablemente en su frecuencia Y eso es debido a que he tratado siempre de priorizar la calidad de los videos Como lo he dicho bastantes veces en mi cuenta de Instagram Sobre la cantidad Y además porque YouTube no es mi prioridad Y si, no me considero un buen YouTuber No subo contenido con bastante frecuencia Y después de haber estado bastante tiempo, varios años diría yo En este mercado llamado redes sociales Pues si se como funciona el sistema Si se como generar engagement Sé como obtener más visitas Pero a pesar de todas estas estrategias que ya son conocidas en este mercado Pues a mi la verdad no me termina de interesar El número de vistas O quizás los temas con los que uno se puede hacer más controversial De hecho repudio ese tipo de contenidos Y me gusta más enfocarme en la calidad Sobre todo de suscriptores Más que en la cantidad Que te dan un like Pero que no realmente se conectan con ustedes Así que me dirijo quizás a esa pequeña parte Es al menos una opinión bastante personal No sé si sea muy egocéntrica Pero es en realidad lo que me gusta Y a mi me gusta subir contenido Que me gustaría ver en el futuro Este es un discurso que llevo desde hace más de 7 años Desde incluso antes de iniciar en YouTube Pero todavía lo mantengo Si YouTube me ha abierto muchas puertas O no a lo largo de este tiempo Podría decirlo que relativamente sí Me ha permitido conocer a bastantes personas Y no solamente a personas que realmente quiera conocer En realidad es como en la vida Hay competencias El mercado YouTube no necesariamente es una plataforma leal Pero en fin Me ha ayudado a crecer personalmente también He conocido amigos He conocido realmente a las personas Y he conocido mucho, mucho tipo de personas Ahora, vamos al otro lado de la balanza También YouTube me ha permitido Esforzarme un poco en entender más La cultura japonesa Vivir aquí no ha sido tan fácil Porque ha representado un reto personal Y sobre todo cultural Entender la mentalidad de la sociedad japonesa No es bastante fácil para alguien que viene por primera vez Pero sí, yo creo que de alguna forma He podido sobrevivir aquí Y eso ha sido relativamente gracias a YouTube Las redes sociales no necesariamente tienen una influencia negativa Aunque muchas veces sí la tiene Pero también tiene esas pequeñas cosas Que te dan un impulso para seguir avanzando Y entendiendo mejor el lugar donde vives Cualquier persona puede agarrar una cámara Y empezar a subir videos a YouTube En definición, eso es un YouTuber Sin embargo, me parece que son pocas las personas Que utilizan la influencia que tienen Para decir cosas positivas Y la verdad, creo que yo lo más importante Es ser responsable de lo que dices Y no avergonzarte de lo que digas después Porque uno tiene que hacerse responsable De sus palabras, de lo que sube Y de lo que comparte Porque bueno, si tiene el poder de la influencia Uno tiene que ser responsable Y más cuidadoso con lo que empieza a decir en pantalla ¿Y qué va a ocurrir con el proyecto Japón desde Japón? Un nombre que adoptamos a los pocos meses de haber llegado a Japón Y hablo en plural, ya no hablo en personal Porque somos varias personas ahora Quienes están colaborando en este gran proyecto Que empecé yo y que todavía lo continúo Y que por cierto, este es un nombre Que muchas personas han copiado Y están apareciendo por allí Copias en las diferentes redes sociales Pero bueno, cada quien dentro de sus limitaciones ¿No? Poca imaginación En fin ¿Qué va a ocurrir con este proyecto? Pues el proyecto va a continuar No tengo intenciones de dejar de subir contenido Y siempre voy a estar procurando tener El mejor tipo de contenido para ustedes Ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram o en Twitter A través de las diferentes plataformas Siempre voy a estar subiendo contenido Hasta que anuncie que acabe Que no creo que sea pronto En lo que resta del año Tengo todavía planeado muchos pequeños viajes que hacer Tengo mucho contenido que todavía no he subido Y lo voy a ir liberando Bueno, son 7 años El día de mañana hay que trabajar nuevamente Y eso también es cosas que no les he contado Que ya les iré contando más adelante Déjenme sus ideas De videos que quieren que haga más adelante Ahora sí voy a empezar a A retribuirles El poco contenido que he subido Pero les prometo que definitivamente Este año vamos a tener más videos Que el año pasado Mi nombre es Tony Y esto fue un video más Para Japón desde Japón Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!